Estamos en una época en la que imagino también a ustedes se les ha dificultado el trabajo, imagino que siempre han tenido la posibilidad, hemos charlado con diferentes entidades que también trabajan con el contacto permanente de los chicos. ¿Cómo están trabajando, Lucas, en esta situación? Sí, en esta situación se ha presentado como una sorpresa, que hubo un 10 de enero, algo que no se esperaba. No, tenemos que reinventar nuestra metodología, no cambió la metodología en sí, sino la manera de operarla, específicamente a lo que es la atención médica, nutricional y trabajo social que hacemos con las familias. Hay mucha asistencia que se está haciendo, no la médica, sino más general de acompañamiento social, o consejos nutricionales y educativos, a veces por video de llamadas, con aquellas familias que puedan hacerse con la línea de teléfono, pueden conectar la banda de la banda. Por si no, directamente se programa una visita a cada familia en su domicilio, por etapas, ¿no? Una vez la visita al profesional, la pediatra, la siguiente vez va la nutricionista, y la siguiente vez va la trabajadora social o la psicopedagoga, siempre con los recaudos existidos en este momento, ¿no es cierto? Claro, claro, pero por lo menos han podido seguir trabajando, como vos decías, ¿no?, reinventando la forma, buscando una nueva manera, pero por lo menos han podido seguir haciéndolo. Claro, el contacto con las familias sigue siendo constante. Bien, recordemos que Anin Conin trabaja con chicos con desnutrición infantil, específicamente, ¿no?, como punto principal. Exactamente, nosotros tenemos un trabajo concreto, focalizado, entre chicos de 0 a 5 años, con problemas de nutrición leve y moderada, no con desnutrición grave, porque, si quieres te explico de frente, la nutrición grave sí o sí necesita de internación, en un osocomio, en un área especial, destinada a este chico, que se encuentra con desnutrición grave, no puede, necesita estar aislado totalmente, porque cualquier enfermedad, al tener muy disminuida o muy desafectada, afectada, perdón, mejor dicho, su sistema inmune, cualquier enfermedad puede, que me da con su vida. Nosotros trabajamos con chicos, eso es la nutrición invisible, la que nosotros le llamamos, que son los chicos con desnutrición leve y moderada, invisible porque es posible que médicamente un profesional lo advierte, porque es una cuestión de especialidad, de notas según la edad del chico, pero a veces hay un montón de chicos que están desnutridos, que pasaron por la desnutrición, y que no se los fueron en la etapa del tercer de los 5 años, ya en los daños que produce la desnutrición es irreversible, por eso que creo que la desnutrición es un problema que afecta directamente al desarrollo cerebral, por ende, al desarrollo o la capacidad intelectual, o desarrollo humano, individual y social que va a tener la persona. Claro, está totalmente ligado a lo que sucede en ese momento. Exactamente, por eso es muy importante establecer un sistema de salud que sea de los 0 a 2 años, por ejemplo, para ser más concreto y rápido, para que la gente lo comprenda. Nosotros atendemos, por ejemplo, a madres de un periodo de gestación, que tienen un antiguo alimenticio de ellas, y que puede afectar al niño. ¿Qué pasa? El niño desde 0 a 2 años, o sea, desde la concepción hasta los 2 años, desarrolla todo el tamaño del cerebro que pueda tener de adulto. O sea, nosotros desarrollamos el 80% de nuestro cerebro en estos 2 primeros años de vida. Si vos no cuidás la alimentación de ese niño y el estímulo, pues, o sea, pueden hacer un daño irreversible. Incluso, se produce un daño irreversible en la cantidad de niños, de nutridos no curados. Y eso se puede... Los efectos se ven en una falta de inserción laboral, en un tipo que no se puede enganchar con la educación secundaria o la educación primaria, o también el tipo que caigan en las actividades sociales. Puede ser producto... Puede ser un efecto, una causa primera de todas estas desgracias sociales que hoy se dan, ¿no? Y todo relacionado con esto que vos decís, ¿no? Por la alimentación que tuvo ese niño de los 0 a los 2 años. O sea, lo importante que es... Y qué bueno que vos remarcabas recién que empiezan a trabajar especialmente primero con la madre, porque desde ese momento ya empieza el desarrollo del niño, ¿no? Desde el momento, mucho antes de la concepción. Exactamente. Nosotros, en el SIG, nuestro sistema, la mitología que utilizamos, la madre es la primera gente sanitaria. ¿Por qué? Porque el chico, la nutrición, es producto del entorno donde uno se desarrolla, donde ese chico vive, donde le oferta la vulnerabilidad social, la mala situación económica, y una mala educación o una educación deficiente. Cuando vivimos, cuando vivimos, no solamente de un aspecto instructivo, académico, educación básica, de secundaria o primaria, sino a veces también de una educación básica familiar. Por eso nosotros, en Ponín tenemos talleres de alimentación, de manipulación de los alimentos, de cocina, de higiene, educación básica, porque desgraciadamente muchas madres no saben cómo manipular los alimentos, no saben a veces cocinar, o cocinan, pero no cocinan, pero no lo hacen bien, o como corresponde. A veces hay un problema higiénico, hay que solucionarlo, y bueno, también eso es dentro de una falta de desarrollo del hábitat. A veces las familias viven en condiciones como después, como por ejemplo, no tienen acceso al agua potable, no pueden tener acceso a cloacas, o si no, las viviendas son muy prioridades. Por eso siempre nosotros hacemos un trabajo íntimo. No solamente hacemos la atención correspondiente médica del chico, sino también hacemos una abordaje integral de la familia, porque la familia logra resolver su problema, el chico no va a volver a caer en la desnutrición, porque si solamente atendemos médicamente al chico y no abordamos la realidad de la familia, el chico a los 15 o 10 días va a volver a padecer los primeros síntomas de la desnutrición. Eso se me explica. Sí, sí, sí. Estamos hablando con Lucas Gaya de la Fundación Anim Conin. Sí, Lucas, muy claro lo que vos decías, ¿no? O sea, el trabajo que hacen es completo, no es solamente que trabajan con el bebé, sino con la madre, con la familia, porque muy bien decías vos, ¿no? Hay muchas cosas que muchísimas veces no se saben y muchas vienen por tradición también, que al niño no tenés que darle la teta, que tenés que darle poco, que tenés que darle esto para comer y muchísimas veces también se cae en eso. Ustedes se imagino que trabajan también reeducando a las madres con respecto a la alimentación porque mucho traemos por allí de la tradición de lo que nos dijeron que tiene que ser y creemos que esa es la única verdad y no es tan cierta. Exacto, a veces siempre hay que luchar o tratar de desmitificar ciertas costumbres que se instalaron y que quizás ciertos grupos sociales nunca los afectó porque tenían un complemento de seguridad que no que no que no hacía que no llevaba a quedar problemas como los que nosotros estamos tratando. Pero ante una situación de vulnerabilidad social donde la hostilidad presenta de diferentes maneras y donde lo primero que se padece y lo último también que se padece es la falta de los requerimientos básicos como es el alimento bueno ahí es donde uno tiene que poner la mayor fuerza en poder afianzar la educación de las personas y acompañarla entre las necesidades. Esto no es una cuestión donde es una cuestión de asistencia pero no de asistencia del hijo la idea es es que aquel que esté estirado no se pueda levantar por sí mismo ayudarlo a levantarse y darle la mano para que pueda aprender a caminar y cuando ya camine solo dejarlo que ya aprenda a seguir a desarrollar su vida es como un niño ¿no? Le enseñas a caminar y eso ¿y cómo se traduce eso esta pequeña metáfora que estoy diciendo nosotros le enseñamos tenemos talleres de huerta educación primaria y secundaria talleres de cocina talleres de costura o sea le estamos educando a las madres y le estamos dando las herramientas para que pueda desarrollarse por sí misma en la sociedad o sea por ejemplo un chico que entra con la nutrición quizás en un año en una nutrición bebé se le puede dar al chico en sí pero si la madre todavía no está capacitada para poder cuidar de ese chico y para que ese chico no pueda volver a caer en este problema de la nutrición nosotros no le damos el alta al chico al alta al chico se le da junto con el alta de la madre es un trabajo de largo plazo pero satisfactorio claro bien bien sí bueno es justamente el objetivo y está muy bueno Lucas para ir cerrando ¿cómo puede hacer aquella persona por allí que esté necesitando de ustedes o que conozca algún caso y pueda por supuesto servirles de ayuda a lo que ustedes realizan como fundación ¿cómo los pueden contactar? en este momento estamos está cerrado el centro nos pueden escribir a través de las redes sociales nos pueden buscar en facebook o en instagram como Anin con Imsan Rafael bien Anin con Imsan Rafael Anin con Imsan Rafael o si no por email nos pueden escribir a fundación fundaciónanim arroba gmail punto bien fundaciónanim con M A N I M arroba gmail punto com arroba gmail punto bien perfectamente muchísimas gracias Lucas y esperemos que pueda mejorar todo esto para que ustedes puedan también trabajar al máximo y poder abrir justamente la sede de la fundación la verdad que estamos esperando ya poder volver a la normalidad pero también bueno con expectativa o mejor vista una expectativa sino previendo una nueva una futura demanda debido a esta situación y si lo puede llegar a presentar como un disparo de cierta cierta nuevos casos que estamos presentando si lamentablemente con la falta de ingresos y todo eso es muy posible que tengan que trabajar un poco más como decís vos esperemos que no esperemos que no esperemos que no pero bueno pero bueno eso van a estar preparados seguramente si exactamente Lucas te agradecemos y un abrazo para toda la gente que trabaja en la fundación y muchísimas gracias no por favor gracias a ustedes por comunicarse y por ejemplo